Y a eso sumale que hoy no estuvimos de borde, que hoy no tuvimos eficiencia, que hoy fue un equipo que por momentos estuvo lento, desconectado, realmente en un momento decisivo donde aquí venimos a ganar, porque si no se ganaba la apertura había que ganar igual, por la tabla anual. Y hoy Nacional se va dejando una muy mala imagen, una muy mala imagen, donde reitero, es un día hoy donde hay que pasar raya y preguntarle a los dirigentes, ¿están conformes? ¿están conformes los dirigentes? ¿están conformes? ¿el técnico está conforme? Bueno, el 16 de junio empieza un periodo de pase, se puede cambiar algo por lo menos. Bueno, pónganse las pilas muchachos, porque si no el semestre que viene vamos a volver a padecer la... ...la vez hoy desconocidos los dos en un muy mal partido. Y por afuera, cuando trajiste al colombiano Castro para ser el desequilibrante en el fútbol uruguayo, el que te gana en el mano a mano, en el 1 a 1, los partidos donde tuvo que aparecer, y en las difíciles, el colombiano Castro ni siquiera creo que lo nombramos en todo el partido, porque no apareció. Entonces, así es muy difícil, es muy difícil. Yo digo que más allá de lo futbolístico, que pueda aparecer, podés tener una mala tarde o no, hay que tener jerarquía para que el equipo responda en los momentos que hay que responder. Hoy otra vez, otra vez, Nacional no apareció en un momento decisivo. Después, si ganaba Liverpool, era otra historia, pero Nacional hoy tenía que ganar acá en Jardines. Me quedo con ese concepto de Matías Méndez, ¿no? El equipo tiene que mostrar jerarquía en los momentos donde tiene que aparecer. No la hubo hoy. No la hubo. Nos dio la ventaja de Anubio de jugar con uno a menos durante prácticamente todo el partido. A los 10 minutos echaron a Heller. A los 10 minutos del primer tiempo. 15 con 9 jugaron, ¿no? Y después 15 minutos de los últimos 15 con 9. Realmente, reitero, no es solamente la pelota quieta. Es este tipo de partidos. Las tirás al área y no daña a Nacional. Es un equipo con falta de peso en el área. Falta de peso. Y Fagunde, que es un jugador que puede hacerlo, lo tenés que meter también más retrasado, o lo mete más retrasado, porque es el jugador que le pega de afuera. Hoy hizo el gol. O sea, tiene que hacer todo, Fagunde. Realmente, bueno, reitero, me parece que los dirigentes de nuestro querido Nacional, que son los responsables del armado del plantel junto a la gerencia deportiva, tienen que pasar raya hoy y preguntarse, che, ¿está bien? ¿Está todo bien en Nacional para la década del segundo semestre? Y la respuesta creo que se decanta sola. No, no está todo bien. Tienen que tratar de, de alguna manera, corregir las cosas que se ven con respecto a algunos puestos y algunas falencias de funcionamiento que en un equipo son importantes. Reitero, Nacional no tiene un claro dueño de la pelota parada. Eso no puede pasar. En todos los equipos de Nacional, que realmente fuimos campeones, siempre había un dueño de la pelota parada. En este Nacional no hay un dueño de pelota quieta. No tenemos un dueño de pelota parada. Hace casi tres años no hacemos gol de tiro libre. No dañamos a nadie desde arriba. Cuando los equipos se te cierran, tiramos centro y las pelotas las sacan todos los rivales. Hay que replantearse un montón de cosas. Y creo que, bueno, de alguna manera, dentro de lo malo, es que Liverpool es el campeón de la apertura, con beneficio de los jueces, donde también los dirigentes tendrán que mirarse a la cara y tendrán que decir, muchachos, ¿qué pasa que sigue el tema arbitral? Esta vez, por ahí, otro beneficiado. Bueno, tienen trabajo. Tienen mucho trabajo. Realmente, mucho laburo para cambiar esto. Este semestre no ha sido un semestre bueno. Los clásicos que se jugaron, Nacional no ganó ninguno. Los dos clásicos verano, perdimos uno, empatamos el otro. El clásico oficial lo perdió Nacional. Nacional no clasificó la siguiente fase de la Copa. Y Nacional terminó dando una muy triste imagen en el final del torneo de apertura. Cumplimos, tras esta derrota por 2 a 1 ante Danubio, aquí en Jardines, donde Liverpool se termina coronando campeón del torneo apertura. Y con Nacional, que bueno, Liverpool nos termina sacando también en la tabla anual. Bueno, 4 puntos, ¿no? 32 puntos para Liverpool, 28 puntos para Nacional. Y Nacional, que hoy desperdició una chance de sacarle ventaja a Peñarol y Liverpool, que habían dejado unidades, había perdido también, ¿no? Había desmoronado, se desmoronó el equipo en esta última fecha, dando toda la ventaja que nos dio Danubio, ¿no? Increíble y es lo que más genera el disgusto, ¿no? Evidentemente.